Cruz Roja ha celebrado hoy el Día de la Banderita en Bilbao. El objetivo de este año es visibilizar la conexión entre la salud de las personas, los animales y el planeta. El mensaje es clarísimo, tenemos que cuidar el mundo, el lema One Health es no solamente One Health, un mundo, una salud, un solo mundo, una única salud. Estamos recaudando dinero para reforestar el bosque de Zaya que se quemó hace dos años y el medio ambiente es muy importante para nuestra salud, no solo simplemente que hay que cuidar. Pues de verdad, porque reciben tanto, porque es el tiempo, yo estoy jubilada, me siento útil, al final tienes una experiencia vital que piensas que has aprendido cosas que puedes aportar a los demás y los demás te van a dar tanto porque yo estoy aprendiendo muchísimo, estoy rodeada de gente joven. Porque no saben lo que hay detrás de todo esto, la gente no quiere saberlo y es una pena porque hay muchas cosas que hace la Cruz Roja y si un día la necesitamos la vamos a tener.